Hola, hola a todos, ¿cómo vais? Vamos a ver, pues de nuevo, good news, good news, good news, porque sí, tenemos, tenemos, tenemos más pills de homophones, y esta creo que ya es la sexta. Toma, 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 tomate, que ya van seis. Muy bien, para los nuevos, brevemente deciros que voy a emitir el sonido de una palabra, y dos veces, esperaré un par de segundos, y tenéis que decirme qué significa, van a ser dos significados totalmente diferentes. Uno os sonará mucho, el otro no, y os va a ayudar a pronunciar muy bien, porque vais a apoyar en la palabra que ya sabíais pronunciar. Vale, pues venga, vamos con todos los que tenemos preparados para hoy. El primero de todos, sweet, sweet, pues claro que sí, hombre, sweet, caramelos, sweet, lo que en Estados Unidos es candy, pues sí, pero sweet también es la suite de un hotel. ¡Anda, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Jeje! ¡Claro, hombre, aquí está la gracia de los homophones! Venga, la siguiente, some, some, pues some es una suma, to some, something es sumar algo, pero some también es, pues evidentemente, some children, algunos, algunos, eh, some, algunas, eh, muy bien, some, S-U-M, y el otro S-O-M. Venga, seguimos, sense, 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 son los sentidos, sentido, los five senses, sense, sentido, y sense, que viene de sent, sent, que son, no es céntimo, ni es enviado, no, es el aroma, aroma, sent, S-C-E-N-T, pero en plural, la T desaparece y es sense. Sense, sense, que es exactamente igual que sense, de sense, de sentido, ¿vale? Muy bien, profit, 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 muy bien, efectivamente. Son los beneficios, claro que sí, cuidado que no es benefits, eh, no, los beneficios de pasta, no los beneficios de benefits, que es lo que tú obtienes por algo de gratitud, de, 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 no, 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 de, de pasta, dinerito, profits. Ah, pero profits también es un profeta, claro que sí, eh, muy bien, profits, profeta, P-R-O-P-H-E-T. Muy bien, la siguiente, praise, 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 y esto ya lo vimos en, en una pila anterior, praise es una alabanza, como nombre, eh, como praise, o to, eh, como, como, eh, que viene del verbo pray, que es de, que es de rezar, pero praise es alabanza, y praise es de rezar, de él reza, praise, de P-R-A-I-S. He praise, y appraise es una alabanza, muy bien, la siguiente, muscle, 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 es un músculo, muy bien, y muscle es un mejillón, M-U-S-S-E-L, muy bien, heard, 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 es el pasado del verbo to hear, so I heard something, yo oí algo, es el pasado, y heard es una manada, eh, una manada de news, una manada de elefantes, o una manada de imbéciles, ¿vale? Muy bien, heard, que eso es H-E-R-D. Siguiente, groan, 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 muy bien, es el participio del verbo to grow, que es crecer, so I, o, o bien plantar, eh, groan, G-R-O-W-N, pero groan, también es gemir, o gruñir, to groan, to groan, y como nombre es a groan, es un gemido, ¿vale? Fijaos si está como os va a gustar, eh, y la chorrada que es, eh, jeans, jeans, eh, aquí esto está bien, pues jeans son los genes, jeans, eh, jean es un gen, jeans los genes, ¿y jeans qué son? Pues los vaqueros, los jeans, llevo unos jeans, ¿vale? No está mal, eh, venga, la siguiente, minor, 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 es el adjetivo que es de algo que es secundario, de poca importancia, etc., que es minor, M-I-N-O-R-E, pero minor es un minero, un minero, los que están en la mina, ¿vale? Venga, el siguiente, side, 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 es un lado, que es un nombre, side, S-I-D-E, muy bien, pero side es el pasado del verbo to side, que el verbo to side es, eh, este, suspirar, es como cuando haces, ah, ¿vale? Pues his side es el suspiro, ¿vale? Que es lo mismo que side de lado, y por último, y tiene mucho que ver, size, size, pues size es la tercera persona del verbo to side, his side, muy bien, y size es el tamaño, size, que es S-I-Z-E, ¿habéis listo? No está mal, eh, no está bien, claro que sí, hombre, aquí lo pasamos todos muy bien, Muy bien, pues da vosol, da vosol, se acabó, please, as always, como siempre, subscribe to the YouTube, 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 lo que sea, ¿vale? Y me dais un like, que me hace muchísima ilusión, sabéis que todos estáis ahí, eh, apoyándome y apoyándonos a todos, ¿eh? Porque ahí lo importante es aprender mucho, ¿vale? Bye, bye, cheerio, bye.